Ya, rápido, ¿no? Muérete, muérgano, o muérgana, lo que seas. Estamos en el siglo XXI, amigos. Nadie puede definir tu género, porque si no lo matas y lo denuncias, ¿eh? En ese orden. ¡Hola a todos y a todos, amigos! ¡San bienvenidos y bienvenidos a la parte 165! Ya de pedaz con los zombies 2 para iPhone. La última parte que subió en septiembre y ya estamos en 12. Febrero, pues eso, ¿no? Se subió en septiembre e hicimos los niveles del 17 del 20, algo así, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Hace meses que no abro el juego hasta que hoy dije, ¡Ah, vamos a grabar a las cosas zombies 2! Ya fue suficiente descanso. A lo que, pues, no les prometo que regrese semanalmente a la serie, pero de vez en cuando hay uno que otro episodio. Claro, depende de los resultados de este video, porque ya ven que luego el juego se pone difícil. Por lo que, a ver, vamos a hacer el nivel 21 de vuelta casi de N1, ¿ves, amigos? Por lo que aún hay más. Ok. Ok, ya es, amigos. Empezamos hermoso, ¿no? Y bueno, se preguntarán qué pasó con esto. Sí, claro, si es que no han visto algunos videos anteriores que he subido este año, 2018. Pues, como recordar a la vez, amigos, he estado medio deprimido con el canal, no sé. Como que ya me harté en parte y eso, ¿no? Ya no me acuerdo cómo jugar. Bueno, compré el cactus, que por aquí lo tenía, por lo que puedo usarlo, ¿no? Mínimo. No sé, siento que le voy a caer bastante porque hace meses que no juego este juego. De hecho, hoy que estaba editando el video de los mejores momentos de Antiguo Egipto y Mares Piratas, pues, dije, ¿por qué no hago tradición de este juego? Ya, como que ya lo dejé descansar demasiado, ¿no? O lo que, bueno, ¿esta planta qué es? ¿Flor lunar? Ah, no. De momento, ¿no? Pues, ¿qué puedo usar en este momento? No me acuerdo de eso, amigos. No recuerdo cómo jugar esto. Ah, ya. En parte ya está grabando esto, no sé. Como que de vez en cuando me animo y grabo un par de videicos, ¿no? Espera, ¿está grabando esto? Está grabando, sí, porque luego suele pasar a veces, amigos, que no, no se graba. Y estás tan emocionado que, bueno, ¿qué me cuenta de eso, amigos? Hoy estamos un día 12 de febrero de 2018. Yo no sé exactamente en qué día se va a subir esto porque, como saben, este año ha sido el más inactivo de la historia. Sin contar 2012, claro está. Porque 2012 fue un caso excepcional en cuanto a ausencias y todas esas guayas del diablo. Por lo que trataré, amigos, más adelante este año poder retomar el canal. No les prometo absurdamente nada. Bueno, llegó el zombie punk. Te me congelas ahí, muérgano. Ahora, la incógnita. La incógnita, amigos. ¿El papapuma es efectivo con ese zombie? Esa es mi incógnita en este momento, amigos. Por lo que espero que funcione, coño de la madre. Vale, estamos empezando a tener algunos problemillas, ¿sabes, amigos? Unos problemirijillas. Por lo que espero que no cagarla tanto, ¿no? Ok. Ay, no. Es el... Oh, no me jodas. El breakdancer, marico. Oh, tía del señor. Hostia de Dios, coño. Y sí, me... Tendré que comprender, a veces, amigos, que mi garganta está fallendo un poco. Por lo que please understand. Están... A ver. Me voy a dejar perder si se presenta a la ocasión, ¿sabes, amigos? Nada más para pensar en una mejor estrategia. Por lo que si pierdo, suelo empezar, ¿no? Digo, juguemos tranquilamente hoy día. Ya basta de enojos, ¿sabes, amigos? Digo, agradezcan que reviví la serie. Sí, porque ahí podría seguir abandonada todavía hasta septiembre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, plantamos un papapum para el primer zombie, ¿sabes, amigos? Este. Y a este lo vamos a congelar tantito. Congélate ahí, tío. Y a este le vamos a poner un frijol, ¿no? Siento que estoy gastando soles, a lo estúpido. Pero es lo que hay, ¿no, amigos, amigos? Como irían por acá. Es lo que hay. Sí. Una frase algo poco optimista, pero es lo que hay. Se callan. ¿Sí? Ok. Empezamos con este, entonces. Tuki, 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 tuki. A ver, vamos a poner este aquí por si acaso. Espero no estar firmando mi acta de defunción. Y bueno, sí, como saben, me encanta hablar mal a este, amigos. Ya saben, ¿no? Como ustedes comprenderán hoy día, pues no se habla. ¿Sí? Ya, de pura suerte pasé la primaria. Por lo que, sorry. No, no es cierto. Si hubiera pasado la primaria, sería mejor youtuber. Si no hubiera pasado la primaria, mejor dicho. Es el secreto, amigos. Quieres ser un buen youtuber, no pases la primaria. Ah, Dios mío. Qué triste, ¿no? Es parcialmente cierto. Solo que, hasta donde sé, muchos youtubers tienen secundaria, ¿ves, amigos? Eso espero. Pero, y si no, pues, ah, ¿a quién le importa eso, no? ¿A quién le...? Who cares, eh? Ah, ya, porque nos vamos a poner bilingües a ese, amigos, para mostrar que tengo estudios. A ver, sí, ya. Basta de congelados, ¿no? Y ahora, otra vez con G. Ah, mira, ya se murió. Je, qué lindo. Mi único placer es verte morir. Ay, bueno, ya, está bien, lo coloqué. ¿Sí? Entonces, se me queman ahí. Y, bueno, vamos a esperarnos un poquito. A la oleada final. Y se me congelan, muérganos, eh. Se me congelan como si estuvieran en el siglo II. Ya, ya sé que no tiene nada de sentido, pero se me congelan, ¿sí, amigos? Y, bueno, voy a hacer lo posible porque tus comentarios de la parte pasada, la número 70... No, no, la número 64, aparezcan, ¿no? Mario 64, parte 65, ¿ves, amigos? Ya casi son 70 partes, muy bien. Voy a hacer lo posible, ¿ves, amigos? Por, pues, acabar pronto con este mundo para allá. ¿En serio me lo mandaron hasta allá? Al mierdo ese. A ver, esperen. Voy a lanzar a podador aquí, ¿ves, amigos? ¡Pero lánzala, tío! Que no quiero perder, ¿sí? Que quede clarísimo. Que quede muy claro porque se lo voy a repetir una vez. Quiero pasar el nivel, ¿sí? Para que esta parte empiece bien, ¿ves, amigos? Solo hemos gastado dinero en una vez. Lo cual está bien, ¿no? Y acabamos este nivel y nos dan una nueva callampa. La cual se titula... Zeta esporada. Genera nuevas Zetas esporadas de los zombies derrotados, ¿ok? A ver, Purpulna recuerdo haberlo leído. MC Zombie ya, Zombieito Punk ya. Este ya, Breakdancer ya. Creo que estos no, entonces. Zombie Breakdancer. A ver, vamos a leer desde Zombie Breakdancer. A ver, Zombie Breakdancer. Patala a los zombies hacia adelante cuando lo transporta al poder del rap. Realiza los movimientos más generales a precios de saldo. Lo tenemos, Zombie de Recreativos. Empuja una máquina recreativa que escupe zombies 8-bit. Cuando hay que elegir entre echar monedas para jugar o para hacerla colada, Zombie Recreativo está preparado para realizar el sacrificio a besos o definitivo. Y Zombie 8-bit. Zombie pixelado generado por una máquina recreativa alucinante. Aparecen las modelos normal, caracono y caracugo. Estar hecho de luz y coordinadas posicionales. No tiene ningún efecto en el hambre acuciante de cerebros fuertes de trasunto de zombie. Ya. Muy bien, a ver, amigos. Las Zetas de Esporadas tienen una vida única, ¿sólo de ahí? Si derrotan a un zombie, se generan dos macetas de esporadas en el lugar de que cayó en el de ese zombie. Oye, ojo, ¿cuál es la de las Zetas de Esporadas? Macetas. Macetas. Ah, entrega especial. Perfecto, dirijillo. ¿Son de largo alcance o de corto? La verdad no recuerdo muy bien. A ver. Ok, el Zombie 8-bits. Son de corto alcance, ¿verdad? Puta. Bueno, llegó el Zombie 8-bits, ¿sabes, amigos? Con el que empuja la Arcadia. La máquina recreativa. La maquinola. La rocola. Y palabras que terminan con hola. ¡Hola a todos! Sí. No sé, estoy tonto, amigos. Tengo algo de retraso mental. Pero espero que no les importe eso. Espero que les importe más que haya regresado esta serie parcialmente. Porque sí, parcialmente. No crean que voy a estar ahí subiendo cada semana videos otra vez. Porque como saben, pues ha sido complicada la vida, ¿sabes, amigos? Ha estado complicado, por lo que, pues de momento, pues prefiero aguantar un poco hasta abril, ¿no? Porque en abril ya empiezan las vacaciones y todo sale bien. Pues en mayo quizá regresen los videos. Quizá, ¿eh? Quizá. De momento, puro refrito. Ya saben, ¿no? Videos de los mejores momentos. Yo creo que debería matar al de la maquinola, ¿no? Porque luego me empiezo a sacar zombies de la nada. Para que vean. Ya se me antojaba jugar este juego. Después de arduos ratos y... Mucho rato, más bien. Sin esto. ¡Denme nutrientes! ¡No joda! ¡Denme nutrientes! No quiero usar podadoras tan pronto. ¿O sí? Bueno, ya está bien. Pisa el acelerador, muérgano. Mientras sea la única. No veo ningún problema. ¡Den un papapum! ¡No joda! Digo, un... Una... Una cherry bomb, por favor. Un palatuz. Perfect, dirjillo. Dijo el Ned Flanders. Necesito más, ¿sabes, amigos? Más cuestiones. Más setas esporadas, ¿sabes, amigos? ¡Oh, dale! Ya llegó el humo. Eso no me gusta. No me gusta ese humo, ¿ves, amigos? El humo de las recreativas. Necesitamos poner toda la protección en esa fila que nos cagaron la podadora. Las demás, pues no importa, ¿no? ¡Bum! ¡Chabuf! Por lo que... Eso, ¿no? Pan con queso, ¿ves, amigos? ¿Qué es eso? Pan con queso. Muy bien, ¿ves, amigos? ¡Ay, maldita sea! ¡Malditos sean! ¡Muéranse los que me están mandando mensajes! ¡Carajo! Ah, bueno, ya. No, no se mueran. Me caen bien. Pero déjenme mandar mensajes hasta ahora, la puta madre. Que ya le pegué con la nariz al micrófono. Y yo creo que empezamos a acelerar esto, ¿no? Porque ya está volviéndose algo tedioso, ¿no creen? Coño de la madre. Ya, rápido, ¿no? Muérete, muérgano. O muérgana, lo que seas. Estamos en el siglo XXI, amigos. Nadie puede definir tu género. Porque si no, lo matas y lo denuncias, ¿eh? En ese orden. Entonces, me voy a poner un no molestar aquí, a mis amigos. No molestar. ¿Dónde está? Ok. Espero que esto funcione. Y si no, modo de vuelo. El culo. ¿Por qué mandas a Antiguo Egipto? Juego. Esperen, esperen, a mis amigos. Programas técnicos. Perfecto. Ah, ya. Mejor dime cuánto de mide, ¿no? En lugar de decirme cuánta batería me queda. Eh, muy bien. Vuelta a casete de neón, entonces, a mis amigos. Nivel 23. Come caca y no me des. Ok. Y ese fue el nivel 22. Te follo como un dios. Ah, conchetumare. A ver, bueno. Muy bien. Y el anterior fue el 21. Con mi pene de vacuno. Sí, YouTube me va a censurar por eso. Pero, YouTube. Comete mis pedos. A ver, entonces, el primero siempre el patatús, ¿no? Ya sé que es papapum. Pero estamos libres, ¿eh? Estamos en un país libre, se supone. No sé. ¿Qué me dicen ustedes, amigos? Vamos a seguir recolectando solecitos para que me den todo el día. Digo, ¿qué? Y bueno. Esperamos, ¿no? Aguaitamos a que no venga más zombie. Zombie pelotudo. Zombie conchú puta. Madre, madre. Empezamos con el rap. Ay, puta madre. Odio el rap, a ver. Ah, no. El breakdance. Ok. Bueno, vale al ritmo del rap. Es lo misma mierda, ¿eh? Puta, me está sacando el micrófono. Anda a cagar a otra persona. Marico. Entonces pongamos otra seta esporada, ¿ves, amigos? Otra callampa esporada. Muy bien. Ocho bits. El dios de ocho bits. La máquina del demonio. ¿Y por qué puse eso ahí? Bueno, ya. Vamos entonces, amigos, a quemarlos a todos, ¿no? De paso, espero que llegue el tomillo tiempirijillo para salvarme otra vez. Necesito que me salve el tomillo tiempirijillo, amigos. A ver, tomillo. Tomi. Tomiyomi. A ver, cómete un frijol, ¿no? Come poroto. Zombie feo. Ya. Adiós, tíos. Espera. ¿Se va a morir? ¿O va a revivir el sucio? El rap del demonio. El rap de Minecraft. Dios mío. El rap de Minecraft, amigos. Y bueno, para quien quiera ver Minecraft, amigos, está mi canal secundario. Los invito a verlo. Es puro creativo y sin comentarios. Dios, pero los invito a ver, amigos. Igual les puede gustar lo que estoy haciendo en el canal secundario. El link está en la descripción. Por lo que suscríbanse, ¿no? Ya casi somos 100 suscriptores. Y aquí ya casi somos 14 mil. Muchas gracias. Finalmente, amigos, desde casi dos años, los suscriptores casi no han subido. Por lo que apenas vamos a llegar a los 14 mil después de dos años. Por lo que... Prisioner está, ¿no? ¿Ves, amigos? Espero que se entienda eso. Pero bueno, ya casi somos 14 mil. Es el punto, ¿no? Déjenme ser feliz. Y suscríbanse. Les recuerdo. Dejen su like. Activen la campanita para cuando se venga el próximo video. Que este paso va a ser en 2020. Y, pues, si no... Sigan constantes, ¿sabes, amigos? Qué bueno, ¿no? Y sí. Espero subir esto lo más pronto posible. A decir, ¿verdad? Para, pues, para que vean esta serie otra vez, ¿sabes, amigos? O sea, denme un alto. O sea, denme un alto. Párenme. Digo, no sé cuándo vaya a grabar la próxima parte, pero espero un día de estos. Yo creo que voy a hacerme a mis amigos un maratón de partes para terminar con vuelta a casete una vez. Y descansar otro tiempo para ya empezar a grabar el siguiente mundo. Es decir, voy a grabar antes todo este mundo. No hoy, porque no tengo tiempo. Pero cuando pueda, amigos, grabo el resto del mundo. Hago las partes correspondientes. Y las voy subiendo poco a poco. Y cuando termine de subirlas, pues, ya grabo el próximo mundo. Todo de corrido. Lo divido en partes. Y ya, ¿no? Para, pues, para que sea más... Para que haya estos videos más seguidos, ¿no? Para no dejarlos abandonados tanto tiempo como... Como ha pasado, ¿ves, amigos? Ay, no. ¿Por qué siempre pongo la planta que no, coño? Bueno, ya se van a morir pronto, ¿eh? Sobre todo el de abajo. Y ahora vamos al día 24. Yo le pongo en dos y tú en cuatro. Ya, hasta de chistes feos, ¿ves, amigos? Humor verde. Porque YouTube se pone... Se pone... Ardido con esto. Dice... ¡Ay, humor verde! ¡Te borro el video! YouTube. Se ha vuelto una caca, ¿eh? Se ha vuelto... Lo que odiaba originalmente. Se ha vuelto... Una copia de la televisión, ¿ves, amigos? Dios mío, ¿cómo han permitido eso? Bueno. Jardín Zen. Para que baje el tiempijillo. Album en anillo. ¿Qué me recomiendan para este nivel? Sí. Video interactivo. ¿Qué me recomiendan? Comenten y yo leo sus mentes en este momento. Ojalá pudiera hacer eso, ¿ves, amigos? Mira, esta planta valdría mucho la pena porque es la única que regenera plantas. O sea, la única que genera más plantas de su tipo. Bueno, esta planta, ¿ves, amigos? Es que supone... A menos... Ah, espera. Me estás diciendo que... Ah, sí, sí. Sí, sí. Todavía pone las setas. Yo pensaba que por ser este nivel... No lo hacía. Bueno, que le vamos a poner poco a poco, ¿ves, amigos? Vamos a mejorar poco a poco lo que son los cactus. Los cactus. Y cuando pueda pongo el tomillo, ¿no? El tomiyomi. A ver. Espero que esto funcione. Porque si no me voy a matar. Matarme para vivir. Killing yourself too deep. Espero que tienen esa referencia, ¿ves, amigos? Eso espero. Porque si no... ¡Muéranse! Alguien de aquí es cuidar a Black Sabbath, ¿ves, amigos? Díganme que sí, por favor. Quiero ponerme contento hoy día. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál más lleno de... Esmejma? Vamos a... Potencializar estas plantas, ¿no? Mírese potencial. A ver. Atúrdelos con tu pedo, ¿no? Eh, qué coño. Maldito rapero feo. A ver, ya váyanse, ¿no? Bye, bye. Feos. Oh, el Gargantual Hair Metal, ¿ves, amigos? ¡Upa! ¡Upa! Bueno, ya. Basta de orgasmos. ¡Upa, mis amigos! Y vaya. Hoy día no gasté dinero más que una vez, ¿ves, amigos? Qué especial, ¿no? Qué potencial, Dios mío. Pero bueno, ya. Me gustó. Grabar otra vez esta parte, ¿ves, amigos? Me trajo recuerdos. Bonitos recuerdos. Pero... Todo lo todo se tiene que acabar. Por lo que, pues, acaba esta parte. Espero poder subir a parte 66 próximamente. No les prometo mucho. Pero cuando pueda la grabo, ¿ves, amigos? Descuiden. Bueno, me anime también. Pero bueno. Esto es una piñata. Nos dan dineros. Cositos para la Zeta Fea. Muy bien. Y cositos para el ajo. Algunos más cositos que me tengan que dar. Muy bien. Así me gustan, ¿ves, amigos? Y bueno. Pues ya. Adiós. Un gusto estar con ustedes otra vez más, ¿ves, amigos? Pablo Cuchis 2018. Todavía no me muero, pero... Estoy en el limbo de si me muero o no me muero. Por lo que, amigos, si el video les gustó, suscríbanse la de favoritos, comente y comparte cosas a mis familiares. Y cliquen en la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Que eso es una vez cada cinco meses. Por lo que, bueno. Pues sí. Vean también mi canal secundario. Por si algo les puede interesar ahí. Y... Síganme en mis redes sociales. Entran en el sitio web. Etcétera, ¿no? Por lo que... Quiero leerlos, ¿ves, amigos? Hace tiempo que ya no los leo. Por lo que... Comenten, ¿qué les pareció el video? ¿Qué opinan? Si notan alguna mejora entre la parte 64 y la parte 65. Porque sí, ya las últimas partidas las sentía muy... Obligadas. En cambio, esta ya... Me gustó hacerla. Por lo que, bueno. En la próxima parte, que espero llegue algún día. Haremos de los niveles 26 a 29. Y... En la parte de 67 se acaba esto. Si bien sale y todo. Por lo que, bueno. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Deja tu pulgar directo. Comparte el video en todas tus redes sociales. Deja un bonito me gusta en ese bonito botón en Facebook. Sígueme en Twitter, arroba polukuchis. Y entra en visito web, pablokuchis.org.com Es yo nuevamente Pablo Puchis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!